hola edwin qué tal buen día buenas tardes buenas noches a todos los que nos ven de acuerdo a dónde están verdad good morning afternoon good night a todos los que nos ven en europa a todos los amigos americanos que nos ven también ya incluye américa del norte centro sur que vamos a seguir mostrando vamos a seguir mostrando nuestra colección otra vez de jana barbara ya teníamos cuando siete personajes si le tenemos ya pierre scooby-doo al caballo también le tenemos a un oso yogui cómo se llamaba el perrito patán y a droopy ahora hoy vamos a seguir mostrando tenemos tres más para mostrar le tenemos a fliston qué es a pedro pica piedra le tenemos al supersónico de la familia jackson o de la familia supersónico y a don gato de don gato y su pandilla bueno vamos a abrir nuestra nuestros personajes para mostrar bueno ahora vamos a abrir edwin a don gato de don gato y su pandilla acá le tenemos el libro también de historietas o cómics de don gato como siempre trae también juegos muy divertidos como dibujar a ver ahí edwin amarrarle a don gato mirando un gato podemos ver guau este es el gatito el jefe de la pandilla verdad edwin vamos a colocarlo dentro del estuche a don gato y nuestra ayudante está colocándole a ver vamos a ver cómo se coloca este personaje acá bueno ahora vamos a mostrar a quien al señor supersónico a ver edwin también trae sus libros de historietas también trae sus libros de historietas cómics trae también juegos de palabras y ahí edwin ya abrió con la ayuda de su hermana al señor supersónico a ver edwin a ver ahí es su lugar verdad ahí edwin le va a colocar al señor supersónico y estamos completando así nuestra serie de jana barbera ahora mostraremos el último libro y personaje de la de la colección jana barbera que es a pedro pica piedra de los listón o sea de los pica piedras también trae verdad su libro de cómics pero en este caso mira trae un poco una una tefliston dice y trae escubido un cómic de escubido trae y acá otra vez viene con los juegos de los personajes a ver y así y a ver a ver edwin el personaje de pedro pica piedra mostrame a ver a ver a ver acá está el señor pedro pica piedra pedro pica piedra parece que un señor muy que no quiere trabajar verdad muy dormilón también es a ver a ver vamos a colocarlo en su empaque y así tenemos completa la colección de jana barbera espero que les gusten que comenten edwin que le vamos a pedir siempre a nuestros suscriptores que nos apoyen hay que se cayó don gato y así completamos una colección de personajes de jana barbera ir oh edwin chau edwin beso a la gente décil le los quiero mucho oui mi